Bienvenidos Ternuritas Somos Ma-na-che Ma-na-che Bienvenidos Ternuritas a un nuevo video Ma-na-che, estamos super felices de tenerlos nuevamente en nuestro canal Como vieron en el titulo del video de hoy, hoy vamos a hacer DONAS Decimos cocinar donas por primera vez, porque nunca en nuestra vida cocinamos donas y esta vez es la primera vez que vamos a cocinarlos Así que en este video, como vieron en el titulo vamos a hacer donas vamos a tratar de que nos queden lo mas ¿Tengo mucho chocolate? No La receta la sacamos de Matías Chabelo si quieren ver, le vamos a dejar su canal en la descripción También tengan en cuenta que nosotras no les vamos a enseñar como hacer donas sino que nosotras vamos a hacerlo junto a ustedes Así que de lo cual nos van a apretar porque esta también es nuestra primera vez, así que... Ma-na-che Ternos bonitas, a continuacion vamos a pasar una lista de los ingredientes para hacer las donas Primero vamos a agarrar un bolsitito y vamos a romper la levadura que tiene que ser 25 gramitos de levadura Lo rompemos con el dedito la disolvemos así nomas Vamos a romper la levadura y la vamos a disolver Ovio la vez de las manos antes La vez de las manos Ah, yo no me las lave, me las voy a lavar Una vez que rompemos la levadura Decime que tenemos que hacer ya la levadura Vamos a... nos va a contar Matías Chabelo Una cucharita Cucharadas Bueno, vamos a agregar una cucharada de azúcar al bol que tiene la levadura Llenita o mas o menos? Una cucharada Bien Vamos a agregarle un poco de la leche Un poco de la leche Y ahora vamos a revolver la mezcla Una cucharita o una cucharada es lo que sea No con el dedo por favor Y ahora lo que hay que hacer es taparla y dejarla reposar Mientras hacemos la otra parte Vamos a agregar los 500 gramos de harina en el bol Harina 0000 Harina 40 No puede ser harina 30 No, harina 4 ceros Listo, fácil Y le agregamos una pizquita de sal Ahí tenemos la salsita Una pizca de sal, las ruritas Y lo revolvemos para mezclar Hay que buscar la nuestra Ese pedazo de chaval de carne Bueno, yo... Vamos a agregar los dositos, le damos la azúcar Así que bueno, acá tenemos un rasador Lo que tengo que hacer es rallar el limón Bueno Bueno Bueno, ahora si vamos a revolver Lo que sigue mis tarnuritas preciosas amadas de mi corazón Bueno, cuando ya revolvemos toda la harina Vamos a hacer un huequito en la harina Vamos a poner un hoyito así Como que... vamos a hacer un poquito de un hoyito Y vamos a poner la levadura que... Miren como se levó Y ahora, tarnuritas, vamos a poner la leche que lo vamos a poner Toda la leche Toda todita Toda, o sea, toda 와 Cha 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 chá A ver, estamos... Pusimos la levadura ahora a romper un huevo Que voy a romper Our 마�imizia Me encanta romperle un huevo Así que bueno, vamos a Pavlo SHEA Ya ahí Aranug vas a poner la esencia una piqueta o a gusto A gusto, de esencia de vainilla No, un poquito más No, un poquito más Vamos a revolver con una cuchara para integrar todos los ingredientes Para que se ponga una masa bien integrada Y cuando yo esté todo como bollitos despesitos Ahí lo empiezas a amasar bien con la mano para pegarlo más y más Y cuando lo peguen, bueno, después van a lavar Pero primero vamos a hacer esto Bueno ternurita, ya terminamos de amasarla por 10 minutos Así que lo que tenemos que hacer ahora es ponerla en un bol Y taparlo con un repasador y dejar que se eleve Que sea más grande, ¿entiendes? Que multiplique su tamaño Vamos a dejar reposar la masa Y se elevó por fin, así que miren que elevó Ahí se elevó Es como que multiplicó su tamaño Así que por suerte se elevó Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sacarla del molde a la masa Así que vamos a ponerla en la mesa Y vamos a pasarla con este palo de amasar Hasta que tenga un grosor de 4 milímetros El chico que nos enseñó el video, el tutorial de cómo hacer las donas Tiene un molde circular Un molde grande y uno más chiquitito para hacer el medio Pero nosotras no tenemos un molde circular Así que escogimos tipo una tacita Y esta tapita de una botella plástica Así que vamos a empezar a hacer los círculos de la luna ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora sí una vez que ya tenemos el molde de las donas Vamos a agarrar una fuente y le vamos a poner un poco de aceite No tanto Y vamos a poner las donas acá Y le vamos a tapar con un repasador Así multiplican su tamaño Se elevan Después de una hora ya se elevaron Y ya están listas para que las friamos Y de una vez por todas las cocinemos ¡Hoy sí! Bueno, vamos a prender la hornalla Ahí está Vamos a poner el aceite Y vamos a esperar que se cocine poquitito Ahora sí está hermosita, lleva el momento de la verdad Así que vamos a poner las donas A ver, vamos a ponerlas Vamos a ir agreglando más donas para que se cocinen todas Ternuritas, decirles que wow, en serio, se cocinen muy rápido En serio están como marroncitas y doraditas para eso sacarlas Y ahora sí, creo que ya una está cocinada, ¿no? Para que la puedas sacar La primera que pusimos ya debe estar La ponemos acá en el papel absorbente ¡Muy bien esta! Ternuritas, contarles que nos merecemos un aplauso Así que nos vamos a aplaudir Vamos a pasar una cámara rápida de cómo las cocinábamos Cómo las ponemos en la bandejita Y después va a estar el momento de decorarlas Y por último de probarlas ¡Sí! ¡Uh! 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 Ternuritas, decirles que ya estamos haciendo bastante donas Ya en total hicimos bastantes Se están por terminar las masitas de las donas Y ya está la mayoría cocinada Así que lo que vamos a hacer ahora es derretir el chocolate Para bañarnos en chocolate Y desearla Bueno, ahora sí llegó el momento de decorarlas Para bañarlas por parte Ahora vamos a hacer una cámara de los glaseados que tenemos Para que ustedes vean los colores que decimos hacer Tenemos glacé rosa Glacé verde Y chocolate Así que Ternuritas vamos a empezar a decorarlas donas ¡Woo! 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 Gracias por ver el video 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 Para que vayan a verlo También pueden puntearla No por el sabor Porque obviamente no la están probando Pero pueden puntearla por la presentación Que les pareció Así que nada Punteanlos por la presentación Y diganlo Digan que onda Se ven listas Bueno tornitas Chau Si les gustó el video No se olviden de ponerle like De suscribirse Y activamos campanita de notificaciones Para que les dicemos Cuando subimos nuevo video Así que bueno Ternita Chau Chau Chau